Este es un libro que yo saqué de la biblioteca cuando yo era un alumno estudiando para sacar mi diploma de matemáticas. Y en ese tiempo yo estaba tomando un curso de cálculo avanzado usando el libro de Fitzpatrick, que es un libro muy bueno, pero en esa época yo pensaba que era muy difícil y luché mucho y el curso me consumó mi vida entera. Era mi vida entera. Mi vida entera era análisis real o cálculo avanzado, misma cosa. Entonces fui a la biblioteca y saqué un libro. Y no me acordaba del nombre del libro. Y no fue hasta que pasaron muchos años y tenía mi canal de YouTube. Y no sé qué pasó. Alguien dejó un comentario y dije, ah, este es el libro. Este es el libro que yo saqué de la biblioteca cuando yo era un alumno que me gustó tanto. Aquí lo tienes. Se llama Introducción a Análisis y está escrito por Bartle & Sherbert. La razón que no lo compré en ese tiempo era porque yo era un alumno y no tenía mucho dinero. Yo fui a la escuela con préstamos del gobierno porque yo no trabajé cuando fui a la escuela. Era muy difícil. Entonces yo saqué muchos préstamos con el gobierno de los Estados Unidos. Y fui a la escuela así. Y ya lo pagué para atrás todo, ¿sabe? Pero así puedes estudiar matemáticas. Y yo me acuerdo que yo quería comprar este libro, pero no lo pude comprar porque era muy caro. Y en realidad no es tan caro. Yo pienso, yo voy a buscarlo y te dejo la información en la descripción. Pero claro, en ese tiempo cuando era un alumno no tenía mucho dinero. Entonces yo pienso que a la mujer era como 30 dólares. Digo, ¿30 dólares? Yo no tengo 30 dólares. Entonces no lo compré. Pero tremendo libro. Es un buen libro para análisis real de un variable. Aquí tenemos el contenido. Y mira qué lindo es. Elegante, ¿verdad? Elegante el libro. Muy lindo. Buen calidad también. Un buen libro para tener en su colección, yo pienso. Quizás si no lo lees hoy, a lo mejor lo lees en 50 años. Conjuntos. Números reales. Secuencias. Esos secuencias. Límites y continuidad. Todo lo básico. Y todo con un variable. Todo con un variable. Diferenciación. Integración. Secuencias de funciones. Es importante. El libro de Rudin también tiene esta información. Y serias infinitas. Aquí tenemos un poco de ayuda en la página 351. Vamos a mirar ahí. A ver qué tenemos en la página 351. Porque yo pienso que te da respuestas para algunos de los ejercicios. No todos, claro. Pero algo es mejor que nada. Casi ningún libro te da respuestas a todas las soluciones. Ves, tienes algo. ¿Es mejor que nada? Es mejor que nada. La ayuda te da un poco de ayuda. Un poco de ayuda. Un poco de ayuda. Y los ejemplos son muy limpios y muy buenos. Vamos a buscar un ejemplo aquí. Un ejemplo aquí. Aquí está hablando de los Open Sets. O los conjuntos abiertos. Open es abierto en español. Yo pienso que se dice abierto también. Pero a lo mejor hay otra palabra para Open Sets. Si sabes, me dices, por favor. Si sabes. Y está usando la definición de un conjunto. Abierto. Y hay diferentes ejemplos. Y te lo enseño todo con mucho detalle. Con mucho detalle. Que es algo que es importante para las personas que están aprendiendo. Y por eso este libro me ayudó a mí. Cuando yo era un alumno. Yo fui a la biblioteca y miré muchos libros. Fugí como 10 libros. Me senté ahí con una montaña de libros. Y empecé a mirarlos. Y rápidamente buscando ejemplos. Y este lo pude entender. Por eso yo pienso que es un libro bueno. Yo quisiera que cuando yo tomé mi curso. Hubiera usado este libro. Pero yo usé el de Fitzpatrick. Que también es bueno. Es un libro muy bueno. Pero también es difícil. Y este libro también es difícil. Porque la materia es difícil. ¿Entiendes? Aunque sea un libro bueno. No quiere decir que es fácil. Lleva mucho tiempo. Mucho tiempo está en matemáticas. Teoremas. Tiene bastantes ejercicios también. Buen ejercicios. Buen ejercicios. Los límites. Aquí tenemos más límites. Bastante fáciles. No son tan difíciles comparado con otros libros. ¿Entiendes? Esto es un libro para personas que están empezando. Por eso me gusta tanto. Pero lo malo de este libro es que no tiene todas las soluciones. Y no tiene materia de más avanzada. Si lo comparas por ejemplo con el libro de Buck. Calculo avanzado de Buck. Este libro tiene más materia. Tiene todo de muchos variables. No hay comparación. Pero este es más suave. Y te ayuda más cuando estás empezando. Es otro libro yo pienso que es bueno para cualquier persona que quiere aprender análisis real. O si estás en un curso en este momento también lo puedes usar para ayudarte. Pero bueno te dejo ahí. Tremendo libro. Me ayudó a mí mucho y te lo quise enseñar. Hasta la próxima. Que tengas mucha suerte. Y sigue luchando.